¿Qué onda, Duki? ¿Cómo están, señores? Bienvenidos a este super video donde les voy a enseñar todos los químicos que ustedes pueden agarrar y tomar. Estos químicos, señores, les van a funcionar para cuando ustedes estén haciendo el easter egg del mapa de ataque de la cosa radioactiva. Estos objetos son todos los que están en el mapa y les va a ayudar muchísimo esta guía porque hay gente que no sabe cómo conseguir cierto objeto, que no sabe dónde está, etc. Entonces, esta es como una parte de la guía complementaria para el easter egg porque créanme que les va a hacer un parote con los objetos específicos que a lo mejor puede que no se sabían. Bueno, pues el primero de los objetos se va a encontrar en la parte del spawn. Nos vamos a venir al inicio donde está el opanatoms, el quicrab, y a la derecha, aquí en esta mesa se va a encontrar el repelente de insectos. Este repelente de insectos es el que se consigue de esta forma y no sé por qué carajos tiene ese tipo de botella, si debería ser como un spray o algo así. Pero bueno, cosas de la vida. Vamos con el siguiente objeto. El siguiente objeto se va a encontrar en la zona de la gasolinera, donde está la gas, señores. Nos vamos a venir a esta parte y aquí se va a encontrar el combustible de carreras, ¿ok? Racing fuel. Entonces, aquí se encuentra el combustible de carreras y pueden usar esta combinación también. Bien, el siguiente objeto va a ser el vodka. El vodka, mis chavos, entrando a la tienda del supermercado hasta la mera izquierda, aquí en la sección de Nikolai Belinsky, podemos encontrar el vodka pegado en esta parte donde hay como vino y cervezas. Entonces, aquí tenemos también el vodka. Y bueno, ya que estamos aquí dentro del supermercado, en el pasillo de en medio podemos encontrar también aquí el bicarbonato. Este bicarbonato se encuentra en el pasillo de en medio entrando, ¿sale? También en esta zona podemos encontrar el detergente donde está la tienda de licores. Justo al otro lado podemos encontrar también detergente. Entonces, aquí tenemos vodka, detergente y bicarbonato en estas partes que les enseñé. Ahora, todavía no terminamos. Aún tenemos cosas que podemos agarrar. En este caso va a ser el colorante alimentario. Este se va a encontrar aquí justamente en el último pasillo de la derecha, ¿ok? Entrando hasta la derecha, ahí podemos encontrar este colorante. Y el último de los objetos que se pueden conseguir aquí adentro va a ser el limpiacristales, que se va a encontrar ahí abajo. Es como la botellita muy similar al repelente de insectos. Se encuentra luego, luego entrando en la parte de abajo el limpiacristales. El siguiente objeto se va a encontrar en la zona de la alberca, de la piscina. Nos vamos a venir aquí donde dice recepción y vamos a encontrar el suculento quita esmaltes. Ese también es uno de los bastante usados para las combinaciones del easter egg. Entonces, aquí se encuentra esta opción. Otro objeto importante va a ser la pintura. La pintura está escondidona. Esta se encuentra muy cerquita de donde está el Racing Stripes o el Staminop. Donde está el Racing Stripes nos vamos a venir aquí recorriendo y aquí escondida entre las plantas se va a encontrar la pintura. Ahí esa botella la podemos agarrar y tener la pintura disponible. El siguiente objeto va a ser la comida de plantas, ¿ok? Plant food. Esta se encuentra muy cerquita del quickies. Aquí tenemos el quickies y nos venimos para acá. Y aquí se puede encontrar, mis chavos, el abono para plantas, ¿ok? Le dije comida, no sé por qué chingados. Muy cerquita de esta máquina que parece como el Juggernaut pirata. El siguiente objeto se va a encontrar en el supermercado, pero digamos que de la parte más cercana a donde está el poder. Entonces, en la entrada de atrás nos vamos a meter por aquí y va a ser el vinagre. Este se encuentra ahí en la mesita y pueden tomar el vinagre que se encuentra acá. Entonces, está bastante sencillito de ubicar. El siguiente objeto, señores, se va a encontrar, siguiendo como este camino, dentro de la zona de las carnes congeladas. Aquí en la mesa se puede encontrar también la sal de mesa. Entonces, en esa esquinita también podemos encontrar este objeto. El siguiente objeto que podemos conseguir se va a encontrar aquí también en el pasillo de hasta la derecha. Nos venimos hasta acá. Y este, señores, va a ser la leche en polvo. Se encuentra aquí en la parte como frontal de este como pasillo. Ok, ahora uno que está muy engañosón. Este está engañosón porque se parece mucho al limpiador de cristales, ¿ok? El que vamos a conseguir ahora es el limpiador de llantas. Y tiene la misma forma de donde está el pasillo como más cercano al Dead Eye Dude Drops, viniendo desde aquí. Es justamente esta botellita que está vacía. O más bien, no vacía, sino como solitaria en el pasillo, ¿sale? Esta es la que tiene el limpiador de llantas, diferente a la del limpiador de cristales. Otro objeto que se va a encontrar en la zona del motel, donde está la piscina, va a ser justamente, mis chavos, el limpiador de piscinas. Y se encuentra aquí. Es este que está aquí. Podemos agarrar y tomarlo. Está en las meras escaleras de esta alberca. Pasemos con otro de los objetos. Este es uno de los un poquito truculentos porque tienen maña. Necesitamos primero conseguir el garrote. Conseguimos el garrote en la zona del motel, donde está la alberca. Y vamos a venir a los teléfonos que están acá. Hay que pegar en la parte de arriba. Y pum, nos da monedas, ¿ok? Este nos va a dar las monedas, mis chavos. Entonces, cualquiera de esos dos teléfonos nos pueden dar monedas. Otro objeto que podemos conseguir con el garrote va a ser justamente los pennies. Peniques o centavos. En la caja de registradora hay que darle un buen madrazo, como si le estuvieran asaltando en la parte de arriba. Y nos va a dar los peniques. Estos peniques también son un objeto y son diferentes de las monedas. Entonces, fíjense cuáles están pidiendo. El siguiente objeto se va a encontrar en la zona de los campers, donde está el estacionamiento. Aquí, señores, nos vamos a meter y vamos a encontrar el destapador de caños, ¿ok? Destacador de desagües, le llaman aquí. Pero bueno, se encuentra justamente en el primer baño donde tú puedes entrar, que está como la taza toda zurrada. Ahí arribita se va a encontrar este objeto. El último objeto que se puede conseguir con el garrote también va a ser dentro del supermercado y va a ser justamente en la máquina de hielo. Aquí hay que llegar, dar unos putazos y vamos a conseguir la bolsa de hielo justamente. Es otro de los objetos. El siguiente objeto se va a encontrar dentro del garage, aquí adentro del garage de Ramón. Ahora, para abrir este garage necesitas hacer, pues, unos pasos del easter egg y conseguir la llave. Aquí, pues, obviamente no lo voy a hacer todo nada más para enseñarles una localización, pero lo que sí voy a hacer es enseñarles el lugar. Justamente se encuentran mis chavos ahí. Entrando ahí donde estoy esperando por donde están esas bolsas verdes en el piso va a estar justamente la botellita que dice Motor Oil, aceite de motor. Ahí adentro se va a encontrar, bastante facilito de ver. El siguiente objeto se va a conseguir utilizando el cuchillo, ¿ok? El cuchillo se va a encontrar aquí donde está Dead Eye Dude Drops, a la izquierda, clavado en ese tiburoncín. Apretamos el botón de acción y nos va a dar el cuchillo. Y para conseguir la grasa que se consigue con esto, hay que cuchillar la parte superior de alguno de estos puercos. Entonces, lo acuchillas y como pueden ver ahí obtengo grasa. Este también es otro objeto que el cual nosotros podemos necesitar. Y mis chavos, les dejé el último de los objetos. El objeto más sad. El objeto con el que ustedes van a agarrar y matarse a la verga. Les dejé, mis chavos, el cloro. El suculento cloro se va a encontrar en la parte del inicio, aquí pegado en el piso. O tirado aquí en el piso. Estamos, tenemos aquí el cloro. Por si andan medio sad para que agarren su botella, se la tomen enterita. Y listo, mis chavos. Ya se petaron a la V. Y pues estos son todos los objetos que pueden conseguir todas las combinaciones. Se hacen con estos que les enseñé. Y hacen las localizaciones para que no tengan bronca de donde chingados están. No lo encontraban, no sabía cómo se sacaba el hielo, el abono, las monedas, etc. Ya con esto no tienen pretexto para hacer el easter egg. Mis chavos, espero que os haya gustado. Pasen el chido, cuídense, sigan mi Twitter y nos vemos en la siguiente. Dejen su Nike Papus Vlogs. I love you. Bye. Bye.